Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos en el ciclo de conocer y reconocer cómo realizar una buena negociación. De cualquier punto, desde una petición familiar hasta, podría ser un aumento de sueldo o cualquier aspecto de nuestras vidas, siempre está en negociación. Entonces, un tip muy importante. Vamos a escuchar más y vamos a hablar un poco menos. Con la proporción que nos da la naturaleza. Vamos a escuchar con nuestros dos oídos. O sea, vamos a escuchar el doble de lo que hablamos. No quiere decir que no vamos a hablar. Sí, vamos a hablar. Pero vamos a escuchar el doble. Vamos a usar las proporciones de la naturaleza. Recuerden que uno de los principios de Gerencia para Todos es obrar como la naturaleza. Hacer lo necesario y hacerlo bien. En todo proceso de negociación es muy importante escuchar a la contraparte para estratégicamente tomar lo que sea conveniente para nuestros objetivos. Eso es muy importante. Muchas veces, en una negociación, la contraparte nos está ofreciendo soluciones que a veces ni ellos mismos estimaron como un beneficio para nosotros. Por eso, insisto, vamos a escuchar el doble de lo que hablamos. Y recuerden el primer principio que ya hemos dicho. El valor de tu proposición y el valor de tu objetivo debe estar siempre presente para alcanzarlo. Esto es Gerencia para Todos, negociando. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. Gracias por ver el video. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. La estrategia es la base de la factores de la realidad.